Seguimos en CNS Noticias. Hablando de política, las bases del Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz brindaron oficialmente su apoyo al precandidato a la Alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre. Las autoridades del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, encabezada por Rafael Chirimía, presidente departamental, Olmedo Marcial, representante del partido en el orden municipal, Salvador Niaza, secretario de la colectividad en la Villa de Céspedes y Fernando Tolosa, precandidato a la Alcaldía de Cali, no solo anunciaron su apoyo restricto al precandidato de la gente para la gente, sino que enfatizaron que ningún aspirante puede pretender hablar a nombre de Maíz, desconociendo a las autoridades del Movimiento. Bueno, creo que hoy hemos tomado una decisión acertada. Hoy lo hemos hecho como partido porque hay que continuar en esta dinámica que se ha venido desarrollando en el municipio de Tuluá y hoy vemos en cabeza del doctor John Jairo Aguirre darle continuado a un proceso porque vemos que hoy es la opción que podemos nosotros acompañar porque vemos que es una opción acertada. Entonces, en ese orden de idea, por eso hemos decidido hoy acompañar este proyecto político en cabeza del doctor John Jairo Gómez. Hay un tema ahí muy importante que nosotros en su momento lo revisamos, creo, y después de esa revisión nos permite avanzar, ¿cierto?, con la candidatura del doctor John Jairo Gómez Aguirre y creo que eso es un tema que desde el partido departamental, pero también con un respaldo nacional hemos podido tomar esa decisión. Creo que en ese orden de idea hemos acertado. De la reunión tomaron parte los ciudadanos que aspiran a nombre del maíz al Consejo de Tuluá.